¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Yo soy Martín Mbappé, pero Haaland es uno de los elegidos. O sea, tiene mentalidad de... Si Haaland sigue con Guardiola un par de años más, creo que no va... El tema no va a acabar bien. Porque Haaland tiene mentalidad de... De Messi y de Cristiano. Y choca con Guardiola. Tú no puedes quitar a Messi si lleva... Fue que Messi estuvo cinco años, los mejores de su vida con Guardiola. Que quitó. Y lo hizo todo. Y funcionó. Pero le quitó cuando llevó. Lo ha ganado todo. No, pero estaba igual. El trato de Guardiola de Haaland es de superestrella. Que como mínimo merece estudio, es verdad. Muy claro.